Caían corriendo a la joya de Cheto Olvidate pa, toco el juguete Me tengo que poner, no, what, ¿qué? ¿Está abierto? Uh, Cheto ahí, listo, para adentro Arranque, arranque Me va para el chareco, cúrame, eh A robar mi amor Vamos a robar, hey, somos cuatro igual, estamos jugadísimos Nos la bancamos entre los cuatro contra los seis poli Diez, cuatro Otras dos horas, no, amigo, no Ahora ni en pedo dos horas Me acabo que voy a mandar un mensaje a ver si al menos hay otra persona, boludo ¿Arrancaste? No, no, estoy viendo si llega alguien más Gracias Gracias. Gracias. Estoy viendo si se puede hacer algo. Bueno, muchachos, ¿qué onda? ¿Entro? ¿A robar? ¿O hago un poquito más de tiempo? Sí, ya. Vamos, vamos, ya fue. A robar. ¿Qué? Amigo, te pasé 60K, eh. ¡Ay, Dios! ¡Van acá, van acá! ¡No tienes la mano, el pelotudo! Uy, ya empecé, amigo. No hay banco por acá. ¿Dónde vas, boludo? ¡Es plata, boludo! ¡No te lo van a sacar! Te guardo, te guardo. Estoy haciendo tiempo, ¿viste? Porque ya lo hago tan rápido esto. No, si ya está robando. Ya está, ya está. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. Estamos lo que somos, somos lo que estamos, mi hermano. Te gano, te voy a parte y todo. Elano, mi hermano, esto es correcto porque eso vengo concreto del gueto. Tocó a la pared. Qué hijo de puta hermano, amigo. Cómo tocó la pared, le hicieron pie. ¡Ya está robando! Qué bueno que soy en esto, pa! ¡Listo! José Mario Listorti, muchachos. Uy, te parecen querer, pero bueno, ya está. Tienen todo el chaleco, todo, ¿no? Obvio, padre. ¿Tenían bótica por ahí? ¿Para por si las dudas o no? Yo sí, pero para mí. Bueno. Bueno, me cadió. Bueno, tranqui, que pego más que el boro, así que... Che, mirá que la última vez... Ya ganamos una que nosotros éramos 4 y ellos eran... 6 con SMG. Y los bajamos a todos igual, ¿eh? Así que me tengo fe. Espero que venga el power y que entre corriendo, lo único que pida, gordo. Igual, vamos a decirle, muchacho. Sí. Entren, no sean cagones. Tranqui, igual no vamos a hablar de... 20 segundos, 20 segundos y nos vamos para atrás. Y no pasa lo de ayer. Eso. Vamos a negociar bien, no como un tonto. La jugaron hacia el propósito de los polis porque estaban re trijas. Igual la hiciste para el orto vos, hijo de puta. Si no fuera por vos, lo vivimos... ¿Salió bien o no la concha de tu madre? Sí, sí, pero... Perdimos truera en nuestra vida. En esa truera voy a estar tranquilamente haciéndome una paga. Pasó derecho el patro. Sí, si está re cagado, pa, sabe que está muy invicto. No la bufé, pelotudo. ¡Ah! Tiene... Que re reactivo, brother. Sorry. Che, anda escondete ahora, boludo, antes que te vean ellos, los polis. ¿Quién, quién? ¿Quién? Vos, 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 vos. Ponete algo cubierto. ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿Dónde vos? Te parezca como. ¿En la puerta? ¿En la puerta o acá? Que no te vean, donde vos quieras mira. ¿Quién es José Kuruma ahí afuera? Nosotros no Ah, porque encima está cerrado Joya, lo tiro pa Pongan en el título Tercera joya consecutiva A los tiros pa Pongan, pongan, pongan eso Los moda ahí si hay algún activo Por favor, Tovic Tercera joya consecutiva A los tiros pa, Ppson Veo una patrulla en la esquina Pero todavía no se acerca Ponganse todo en posición, anda que no los vean Che, vos saltá y volvés a esconderte Porque te veo adelante Ah, está, listo, 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 listo Te veo atrás, te veo atrás Este es mi lugar, pa Mi bebé Acuérdense del Holster 1 El título es Tercera joya consecutiva A los tiros pa O no sé, algo así Como ¿Qué están haciendo tus hijos de puta? Guarda, guarda Tienes la concha de tu hermana ¿Qué? Todo, boludo Pensé que me habían disparado afuera Cagón Pelotudo Ahí viene, ahí viene Viste, ¿quién tira tu puta? Eh, decile que somos solo Dale, pa Dale, pa Que te juro que no me mata ¿Qué hace el poli, amigo? Ah, el poli debe estar mirando la zona Por si hay alguno flanqueando Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Vamos, amigo Vino el cabeza de metal Ese es el arreo Anca Ese es Typhan ¿Cómo te gusta el SMG? Vino el cabeza de metal, amigo Ese es el avance Sí, sí, sí Este va atrás corriendo Este va atrás de cabeza Y nos va a cagar a ti Hola Sí, acá estoy ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, oficial? Oiga, le puedo hacer una pregunta ¿Cómo no me puedo decir a usted? Como el Sienta Poli McLean No chupa conchas ¿Qué hablaban? Y si usted se olvida ¿Quién quiere creer esto? Sí Si me muevo agachado Si me muevo agachado No me ve Llevo a prisa Llevo a prisa Llevo a prisa Pero la respeto Acérquense, acérquense todos Muchacho No, mentira Escúcheme ¿Cuánto más o menos necesitan De tiempito Para que vengan sus Refuerzos? No, no, no Digo, pero me dijo Tu compañero Que necesita que espere Llama a la presidenta Si quiere, caballero Mírela allá, eh Hola, señorita Está sabrosa, ¿no? Ah, ¿te la bajás? ¿Te la estás metiendo vos? Ah, ya se la dio toda en la poli Toda en la poli Se la agarchó ya Uy, ¿y los delincuentes Por qué no? Che, Mancuello se la agarchó ¿Quién es ese pendejo? Ah, el idiota ese El idiota ese Ese güey no debuta Ese güey no debuta Ni queriendo debutar ¿Mancuello no debuta? Mirá Está bien, pendejo ¡Señorita! ¿Es verdad que ya se la chupó Toda la S.L.S.P.D.? No ¿Qué dice? Por favor respete Él Él dijo eso ¡No! A ver, ¿a quién le va a querer A un policía o a un criminal? Yo creo que es criminal, ¿eh? Eh, puede revisar las cámaras Que tiene acá la joyería, ¿eh? Dijo que ya se va a jugar Toda la comisaría usted Dudo que haya cámaras de micrófono Pero la podemos checar Que para que corroboremos Quién lo está diciendo Y ahí la patrullita La patrulla tiene Vamos a hacer algo simple Y algo para jugar Con los dos dedos de frente Y con lógica ¿Usted en quién confía? Oficial ¿En su compañero de toda la vida Que le cubre las espaldas Y la defiende Gente como nosotros O en nosotros Que somos unos asesinos Hijos de mil putas Mentirosos Matapolis Asesinos Y pasa que yo tengo Un poder oficial Veo el futuro Veo el futuro Digo asesino Porque sé cómo va a terminar esto ¿Veo oficial? ¿Sabe cómo va a terminar esto? Sí, sí Así que Lo voy diciendo Desde ahora ya Que soy asesino Nunca Por las dudas Exacto Exacto Yo Dígame mi futuro Bueno Usted está condenado a A ver Ah Mi cabeza Cuánto Oh no Mucho poder Listo Lo que llegué a ver Fue que usted Tiene cinco minutos de vida Oficial ¿Por qué cinco minutos de vida? No sé Mi mente Mi mente dice eso Se va a morir de hambre Uy Eso podría ser Bueno oficial Bueno, ahí está Uno, dos, tres ¿Cuántos más necesitan? Me dice A ver cuántos son ustedes Díganme así Cuatro Cuatro Seguro Segurísimo Y si agarro a más de cuatro Perpetua No mete Perpetua Perpetua ¿Seguro? Segurísimo Eso me gusta Bueno Ahorita yo les aviso Cuando ya pueda empezar esto ¿Ok? Dale Falta uno para ustedes nada más No, no Faltan tres Bué ¿Cómo tres? Mira qué maricón Pará, 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 pará Marica ¿Qué pasó? ¿Cómo era ese? Mira Yo al menos Yo no estoy escondiendo Tras de una vitrina ¿Cómo te lo dejo? Si este salió Si el compañero Si el compañero Salió tras una vitrina A ver caballero Si su compañero Salió tras una vitrina Ay Coordinación perfecta Oficial ¿Usted piensa que no? Estamos coordinadísimos Somos coordinachores ¿Qué les digo? Vamos, oficial, no sea gay No, yo no soy gay Por eso, entonces entran los tiros Usted se baja al que está ahí, ¿no? ¿Cómo? No Usted se baja al que está ahí en la vitrina Uy, y este, no lo conozco y no lo vi nunca en mi vida Pero tiene pinta que es fácil de sentar, ¿puede ser? ¿Puede ser, pa? Podría ser, ¿eh? Oficial, bueno, ¿cuánto más le faltan? Eh, ¿le lleva prisa? No Bueno, espere Le dijimos que somos cuatro chis Que aquí vamos a esperar Hasta lo que sea necesario, jefe Nosotros no le damos prisa Y le digo que tiene siete minutos Usted dice que en siete minutos muero En siete minutos debería Hacer velocidades Lo vamos viendo, ¿eh? Lo vamos viendo Bueno, caballeros, ingresen más adentro Horta, yo les he hecho un fonazo Bueno Señora, chingala su madre Vámonos aquí, por favor ¿Puedo matarla? Ojo que podemos ser más, ¿eh? No digas eso, tonto Ahí estoy capaz de meternos allá Sí, pero después se lo decimos Después No ahora, porque ya van a estar ahí Buscando antes de que llegue ¿Ya la poli está completa o no? Ya anda Búscame y te digo que me contrarás Estoy diciendo No, búscate del cine En donde siempre hay lugar Yo sé que vas a hacerlo Vas a hacerlo Y esperaba que saltan reclutas ¿Cuánto le faltan? ¿Cuánto le faltan? Oye, amigos Ustedes dicen que es una buena posición Estar adentro de donde se hace el robo Y salir una Yo te dije que Si no te ven no es mala Porque ahí adentro Tenés la ventaja Te subís arriba de la mesa Yo lo hice ayer Y te quedás ahí adentro No, no, no La onda es que ellos rushean Una vez que ellos rushean Nos van a estar esperando ahí Entonces uno sale de la puerta Y los recaga a tiro Entonces no se van a esperar bien Porque ellos van a estar disparando A los que estamos acá Atrás de la vitrina No, no me mueves la silla ¿Vos decís que es bueno Que estemos dos acá O comio Y decís que me vaya Para otro lado Por la duda No Es mejor que te vayas a otro lado Ok ¿Me escuchan? ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos le faltan? ¿Che, me escuchan? ¿Hola? Si, si, le escuchamos Pará ¿Cuántos polis le faltan? ¿Dijeron a nuevo? Y eran tres, amigo Eran tres Dijeron que querían ser seis Qué cagones Y yo sé que vas a hacerlo Vas a hacerlo Otras dos horas Ah No, no, no Ahora estamos esperando la poli nomás Viene la poli Y arranca el tiroteo Encima estos poli No son los que estaban a hacer Estos poli Y rugean Y rugean con SMG Así que puede ser Que no hagan mierda O puede ser Que no hagan mierda Pero entre esas dos opciones Me quedo con las dos Nos hacen mierda Pero bueno Prefiero Que nos hagan mierda A que no nos hagan mierda O sea Vos ponete a pensar Si no nos hacen mierda Nos hacen mierda Y si sí nos hacen mierda Tampoco nos hacen mierda Solo nos pueden hacer mierda Y nadie quiere que nos hagan mierda Así Buscanme Vamos Confíen en ustedes No quiero nada de miedo Cero, pa Es más Por mí salimos rugeos nosotros Arre Miedo es mi segundo nombre Qué puto eres Armir yo Dos horas de joyería La conchera lora Dale hermano Me quiero ir Se rompe el récord, pa Dos horas de joyería Como ayer, pa Che, están caleando ya, eh Igual no pueden empezar así Sin haber contado los segundos Y nada de eso Eh, power Dog, dog Power Rangers Pim, pim Pim, pim Pim Power 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 Me escucha oficial Mirá como nos pusieron la dos ¿Qué pasó mi loco? Oh No Siento No lo conozco a usted oficial Pero siento como si Como si quiere mamar un huevo Bien la maceta esa, está poseída Sí, la ponen estos putos porque no pueden abrir la puerta No, no, pero estaba para que se abra ¿Cuándo arrancan a contar? ¿Me escucha oficial? No, esa maceta dejó No, esa maceta dejó la puerta abierta totalmente ¿Qué, power? Cuando usted diga Perfecto, caballeros Iniciamos cuota regresiva ¿Está listo? Listo, muchacho Listo, modo de mote Pa, modo de mote Modo de mote Bueno, 10 9 A ver, caballeros Empezamos cuota regresiva Dale, arranque 20 19 18 18 16 15 14 14 13 11 10 9 8 11 Para mí entran de una 11 6 5 4 3 2 2 1 Happy New Year No, no ¿Yo voy a hacer esa? ¿Algo? No ¿Es buena la de la manito, pico? Buena arda ¿Tienen tiro? No Uy, dale que se fica el tío, pa' De mi lado no asoma nadie Ya nos tiro ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Está buscando un coñazo, mamá huevo ¿Qué es, mamá huevo? ¿Qué es, mamá huevo? ¿Está buscando un coñazo, mamá huevo? Mujeres en el club Decididas a bajar el estrés y atención Mujeres en el club Decididas a bajar el estrés y atención No me digas que van a hacer la de ayer porque me pregunté, amigo No creo, no creo ¿Cuántos son ellos? ¿6 o 5? Es más que obvio que la van a hacer, amigo Y estaba el COASO, el dominicano, amigo Seguro la va a hacer Pero están Melendez y Power, no creas, amigo Qué loco, amigo 26.000 personas hay Somos nosotros los polis Amigo, si hacen la de ayer me tomo un SQUIT, eh Yo te aviso No, no, si hacen la de ayer sal No, no, no pasa No, no creo que van a ayer, amigo No creo que sean tan maricas Vamos, Power, ¿qué está esperando? Vamos, ¿qué están esperando? Dale, ayer salí No digas eso Yo soy ralorto, pelotudo Para eso, para eso, todo bien, todo bien Entran, entran, entran Entran, entran Entran, entran Entran, entran, entran Si, si, van a entrar, van a entrar Dale, que entren Que no sean cagones, la puta madre, amigo Dale, amigo O sea, son mayoría y de paso están ahí No, no, no Son tíos Prepárense, eh 20 minutos y salgo a tocar la pared, eh Yo aviso Ojo que encima tienen los autos bloqueando Estaban un cuadrilátero cuando salimos, eh No, bueno Ah, listo, amigo La van a hacer, entonces Amigos, son 6 con SMG y otra vez sopa Serio Que necesidad Yo creo que... En ese caso de que tarden Podemos llamar a los compas O no No Eso que sí Eso que no están afuera No sé, amigo Si entran No van a entrar, boludo Si tienen los autos así Como dijo este No van a entrar Igual quizás es porque Estamos muy traumados desde ayer Pero literalmente no pasaron Ni 5 minutos, amigo Ya me la veo venir Ya me la veo venir Claro Es que, amigo, yo veo el Kuruma Hay una patrulla a la izquierda Y ya te digo que están Hicieron un... No sé la derecha No sé si vos tenés visión Ahí... No, no, no veo nada Me acerco un toque Guarda, 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 guarda Sí, mira La izquierda está totalmente bloqueada Escucha, compañero, voces Nah La izquierda está totalmente bloqueada Chocolaté a uno, ¿eh? Creo que le saqué el chaleco No, ahí tiene uno de repuesto Así que Y de paso es pesado, así que Lo volví a chocolatear Lo volví a chocolatear Es un pelado negro ¡Vamos! ¡Entre, Power, entre! ¡No sea cagón! ¡Uh! ¡Se la repusieron! Amigo, lo chocolateé otra vez ¡Tres tiros en la cabeza! ¿Vos qué perdiste? Nada Me rozó una balita apenita ¡Vamos, Power, vamos, Power! ¿Qué está esperando? ¡Entre, entre! Ahí sí me dio un tiro un poco más fuerte Pero bueno, bien Porque eso le da confianza a ellos para entrar A la izquierda no veo a nadie Así que ojo No disparen al pedo, ¿eh? No gastemos balas al pedo Tengo 150, boludo Amigo, ¿qué tirazo le di, amigo? Amigo Mirá que si te sientan a uno, cagamos Si te sientan a uno, cagamos Eh, están todos, amigo Hay tres a la izquierda Izquierda o derecha? Digo, derecha Derecha, derecha, derecha Hay tres a la derecha Creo que quisiste decir a la derecha Por eso, por eso Derecha, derecha, quise decir Pasa que soy... No sé mucho matemática, ¿viste? Ya Te escucho mal No, no se acerquen Porque es verdad Perdemos uno y somos pollos O sea, tendríamos que esperar que entren ellos Porque no pueden ser tacones A la izquierda no veo a nadie Es que yo creo que están todos a la... Bueno, no creo que sean tan boludes Están todos ¿Todos a la defensiva? Apuesto lo que quieras Y ayer cuando salimos Había uno en la tiendita En el toldito de la izquierda Qué cagones que son, amigo Es increíble, ¿eh? Bueno, diez minutos más y arrancamos No me voy a comer dos horas como ayer Sí, amigo Sí, sí Escuchan, escúchame, escúchame Vamos a empezar una cosa Si vimos que había tres a la derecha Si vimos que había tres a la derecha No sabemos cuánto hay a la izquierda ¿Para dónde? ¿Para dónde lo... Pullá por la derecha Es el cabeza de metal Sí, arrodillarse, ¿eh? Dale, entrá, cagón Vamos, vamos, vamos Cabeza de metal Sí, dale Entrá, cagón Entrá No tienen chance alguna Entrame el choto Entonces, entrá Entrá y listo Preguntale a tus compas Si la paró de pecho Dale, puto Ojo con eso Porque van a entrar Cuando estamos cargando el arma Dale, oficial No sean cagones, muchachos Los que están dentro son ustedes Pero somos cuatro, cagón Son como seis Ya sé Pero no sean maricones Dale, loco Tienes ventaja Todo es ganado, bro Tranqui Yo pensé que... Usted era... ¿Cómo es? Bueno, me olvidé Los odio Que tenía huevos Eso, eso mismo Pensé que tenía huevos, muchacho Pensé que tenía huevos Que vos y cabeza de metal tenían huevos No, aquí hubiera una cagonesa como... No le diga Cabeza de metal No le diga Cabeza de metal No le diga Cabeza de metal Sí, sí. ¡Ah, los oficiales no sean cagones, muchachos! Uno de nosotros ni chaleco tiene. Ni chaleco. Bueno. Hasta luego. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era, eh? Ojo a los mensajes, eh. ¿Quién era? Kivu. ¿Qué dijo, qué dijo? Que venga, amigo, decíle. Amigo, quisiera pushear, pero si me bajan, van a rusharlos ustedes. ¡Vamos, oficial! Es que yo creo que pueden entrar. ¿Cuánto vamos, eh? ¿Cuánto vamos ya? ¿Cuánto vamos, muchachos? 20 minutos, 25. Nada, 25 ni a palo. 20 minutos a pase. Eso es otra que no te escuché por la radio. ¿Cuánto vamos, muchachos, esperando ya? 30 y 3. Mira. Listo. Mira, yo todos los que vi, los vi por la derecha, amigo. No sé qué querés que te digas. Sí, pero a la izquierda alguien da igual. Pasa que tenemos el bloqueo de los autos a la izquierda que nos puede llegar a ayudar un poco, ¿me entendés? Por eso lo digo. Están ahí nomás, para saltar. Acuérdense que estos putos también se suben arriba del toldo, hace un montón de cochinada, boludo, por una joyería. Sí, a la izquierda hay uno. Pero, Betrillo, si rullamos a ese, lo hacemos concha, ¿me entendés? Sí, nos cogen 3 de la derecha. O, boludo, que no te podemos perder a vos. Y bueno, muchachos, o sea, literalmente están muy bien posicionados ellos, boludo. Ay, 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 no van a entrar, ¿no? No diga ese tipo de comentario, amigo, porque ahí le estás confirmando que vamos a salir. Exacto, ahí le estás diciendo... Sí, boludo. Como que te das medio por vencido y vas a salir tú. Es que tiene que ver una cosa con la otra, no le voy a salir. O sea, yo lo interpretaría así, de cualquier punto de vista. Yo lo interpreté así. ¿Dónde salió de sorpresa? Estoy comando el par. Amigo, preferible que salgamos juntos antes que te caigan, te tiren a vos de una, boludo. Es que yo estoy súper a cubierta, amigo. Bueno, yo diría que arranqué vamos a agarrar. Ojo, nadie salga sin antes decir qué vamos a hacer. Mirá, otra estrategia puede ser rugear todo por la izquierda y tenemos los autos cubiertos para lo que están en la derecha. ¿Entienden? O sea, es muy difícil que nos peguen de la derecha. Por eso es lo que te digo, saltar los autos rápido y salir para la izquierda y matar a la izquierda primero. ¿Hacemos esa? Vamos. Ah, bueno, pónganse todo en posición. Lo que pasa es que hay que saltar los autos, ¿eh? Hay que saltar los autos. Yo igual diría esto, miren. Somos tres. Tres a la izquierda y el último que sale, sale después para no... ¿Cómo se dice? Después disparando a los de la derecha. Que salga Boros disparando a la derecha que es el que mejor pega. Sí, al revés. Yo diría que sea el último que salga. ¿Por eso? Por eso disparando a la derecha. Claro, el otro corrió para la izquierda. Vamos, dale. Ok, a la cuenta de tres salimos. Todos pónganse en posición, ¿eh? Saltamos el auto, ¿eh? Corrieron un auto, corrrieron un auto. ¿Vamos? Para la izquierda ha pegado, ¿eh? Ahí abrieron la puerta. Ni disparemos, vamos a salir por esa puerta que abrieron. ¿Ok? A la cuenta de tres. Dale. Uno, dos. Para la izquierda, ¿eh? Para la izquierda. Uno, dos, tres. Uno sentado, uno sentado. Guarda atrás, guarda atrás. Cuidado, ¿cómo estás? Guarda atrás, guarda atrás. Tengo uno con SMFG. Se fue por la calle. Vení, vení, homie. Acercate. Aquí, aquí. Te agachate, te agachate. Tocadísimo el de acá atrás. Es el cabeza de metal. Lo rugea, ¿eh? Bugea, bugea, bugea. Lo cruza atrás. Bugeo. Bugeo. Ah, shit. Sentado, 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 sentado. Bien, bien, bien. Buena, 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 buena. Vamos a llevar a... Vamos a jugar, vamos a jugar. Nos queda uno atrás. Ah. Ah, shit. No baja ninguno. Uno sentado. Che, los toqueteé a todos igual, ¿eh? Los toqueteé a todos. Ven, 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 ven conmigo. Otro aquí, otro aquí. Ay, puta madre. Saquen ahí el coso del modemote. No, 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 no ¡Suscríbete!